Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de qué necesita un niño para crecer sano y feliz. Bueno, la niñez es una etapa con múltiples posibilidades. Los niños y niñas no necesitan grandes cosas para crecer sanos y felices, pero entre lo que es necesario que les brindemos para su adecuado desarrollo integral, podríamos iniciar con asegurarnos de ofrecerles afecto. Los niños y niñas necesitan saber que les amamos de manera incondicional. Necesitan atención, prestarles atención a lo que nos dicen y a lo que no nos dicen, aprender a conocerlos y hacer conversaciones sobre lo que les interesa. Necesitan un sueño reparador, acostarse según las horas sugeridas por edades y levantarse a más tardar a las 8 de la mañana. Necesitan de actividad física en el exterior, idealmente que tengan contacto con la naturaleza. Límites, los pequeños deben tener unas pautas para saber cuándo hacen lo correcto y cuándo no. Los límites los van a proteger. Necesitan de seguridad, la seguridad les permite crecer sin miedos, para crecer libres y desarrollar una buena autoestima que será la base de su bienestar y de su felicidad. Coherencia y constancia. En las normas que vamos a utilizar, debemos utilizarlas tal y como se establecieron y ser coherentes con lo que vendemos. La imaginación es fundamental para que los pequeños puedan ser niños y dar sentido a la realidad que les rodea. De esta forma, desarrollan su creatividad y potencian sus aprendizajes y adquisiciones. Mucho juego. El juego es la condición natural del niño. Debemos favorecer el juego, ya que va a conformar el espacio ideal para su desarrollo óptimo. Y por supuesto, una adecuada alimentación. Pero lo más importante es que podamos conectar con nuestros hijos y convertirnos en su refugio de amor y seguridad.